a tratar el siguiente tema adelante cómo se forma un delincuente para tratar este tema tan interesante tenemos el día de hoy a una gran amiga una hermana una invitada sumamente especial para nosotros aquí en casita me refiero a la licenciada al sin ramos psicóloga clínica especialista en todos estos temas de psicología criminal y el día de hoy vamos a compartir con hard sin este tema tan maravilloso titulado cómo se forma un delincuente buena tarde hermana como tú estás bienvenida a casa gracias gracias buenas tardes hermana mi gran amiga y buena tarde al público que hace un tiempecito que no nos compartíamos gracias por invitar al sin los niños nacen malos o se hacen malos bueno esa es una pregunta que me que de verdad me toca y hasta me da un poquito de risa porque incluso he escuchado personas que dicen ese nació malo ese malo de nacimiento pero también he escuchado otra que dice ese va a ser malo míralo como se mueve míralo como reacciona ese va a ser malo sin embargo los niños no nacen ni malos ni bueno sencillamente traen por por su propia fisiología traen lo que son los impulsos entonces los impulsos son una característica normales de los seres humanos pero la gente está acostumbrada a impulsos negativos también hay impulsos positivos porque a través de esto nosotros tenemos como el motor de seguir adelante de seguir avanzando y de ser entes sociales valerosos sin embargo en los niños estos son como una masilla que tú lo va moldeando poco a poco tú va moldeando sus reacciones va moldeando su conducta y eso quiere decir que no nacen malos no nacen malos las familias a nivel general qué papel juega esa dinámica la familia per se en lo relacionado a lo que es la formación de un delincuente mucho realmente mucho el primer factor que influye para la formación de un delincuente es la sobreprotección de los padres la sobreprotección del sistema familiar por ejemplo cuando los niños se complacen en todo todo el tiempo tú no puedes complacer un niño pero esto se nota más ya cuando yo vienen presentando los 18 meses ya los 18 meses el niño observa muy bien a su madre conoce su sistema y sabe cómo conseguir de mamá lo que quiere ya si quiere estar más cargado grita 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 hasta que mamá o sea que tú quieres decir tomando en cuenta ese punto que son manipuladores sí claro los niños desde pequeños comienzan a manipular la madre si ella se deja entonces si la madre es muy permisiva pues el bebé o ya el niño porque ya no es un bebé de 18 meses o dos años comienza a imponérsele a la madre cuando quiere por ejemplo dulces paletas juguetes que no puede tener a cierta hora o que no son para ellos y se imponen y la madre cede a medida que la madre cede ante ellos lo va condicionando a que el niño haga y obtenga lo que quiere entonces aquí viene la pregunta del millón de dólares de qué manera yo puedo darme cuenta que es una realidad o que es una manipulación bueno si el pequeño no tiene hambre y quiere comida o su leche y es para jugar y botarla entonces tú llora por eso tú sabes que manipulación porque él no es hora del comer no sé si él si no es hora del comer no vamos a darle alimento vamos a ver qué le corresponde esa hora ese bebé tiene que tener reglas ese pequeño tiene que tener reglas cuáles serían las reglas de este hora de alimentarse hora de bañarse hora de dormir hora de jugar entonces todo tiene que estar dentro de un horario y enseñársela que cuando mamá dice que no es que no no hay que hablarle duro no hay que hacerle un escándalo no hay que asustarlo no hay que darle una nalgada que el pequeño no pueda con ella sencillamente se le dijo que no y es que no pero si el bebé dice que sí y la madre dice que no y al final obtiene lo que él quería entonces por ahí comienza a reforzarse lo que es la manipulación la falta de valores en un hogar juega un papel determinante a la hora de nosotros hablar de la formación de un delincuente claro que sí yo no diría falta de valores sino valores no no adecuado porque los valores siguen estando ahí y cada familia tiene un valor diferente y es su valor ahora hay que ver que está valorando esa familia si los valores que esa familia tiene en esos momentos o en esa etapa son lo correcto para un niño de la edad del de ella son lo correcto y si esos valores controlan al pequeño en la primera infancia y en la segunda si controlan la conducta del mismo si el niño aprende a ordenar sus zapatos se aprende a arreglar su cama no estamos abusando del niño con esto le estamos enseñando si el niño va a la iglesia si o si va a un colmadón porque un pequeño que la madre lo lleve que se dio a la casa de la abuela o que le tenga horarios es diferente a un niño que en vez de valorar eso vaya a un colmadón la madre lo siente al lado en una sillita y él vea cosas que no son para su edad ni para ni para fortalecer su educación entonces aquí se van formando ya el niño pequeño manipulador se convierte en el niño que hace rabietas que se tira al piso porque quiere algo que la mamá no le puede dar quizá en el momento no lo tiene ese niño crece y si continúa así ya a los ocho años dice vivos que que los niños primero ven la conducta y después la imitan o sea ya hubo un aprendizaje cuando un niño emite una conducta es porque ya él ha observado en alguna etapa o momento de su vida y las repite y allí asegura eso también entonces cuando el pequeño en vez de tener las reglas de la casa una regla sana lo que tiene es que la madre lo lleva a un colmadón lo lleva a una fiesta de adultos lo ahora beben alcohol en todas las esquinas le enseñan al niño como se se toma alcohol aún sea con su propio jugo con su propia leche su propia leche simulan el alcohol usan palabras descompuestas palabras obscena que no son para pequeños ni para nadie ni para adultos delante de ellos y comienza el niño a tener una conducta fuera de los parámetros normal de igual modo influye la violencia intrafamiliar los padres cuando discuten delante de ellos o el hijo o la madre emiten violencia física o verbal o emocional delante del niño esto altera también su sistema y lo convierte en personas también altamente agresiva acorde con su edad y se puede reflejar en la escuela cuando esto se refleja en las escuelas entonces la maestra la psicóloga el director lo envía oa psicología clínica o lo envió llama a su madre que pase por allá que sucede estos niños después de los 8 años como decía que ya su cerebro está bastante avanzado entonces estos niños pudieran dependiendo de la de los indicadores y dependiendo del de ese mes 5 entonces estos niños pudieran diagnosticarse con trastorno conductual pero cuando tú observa ese niño que tuvo diagnóstico en tu consultorio con trastorno conductual es el mismo niño que hacía rabieta cuando era pequeño cuando tenía 34 años y ese niño es el mismo que mamá consentía fuera de de lugar fuera de tono y de horario cuando tenía menos de 18 meses o de ahí en adelante tomando en cuenta todos esos puntos desde tu experiencia como psicóloga clínica que eres consideras tú que existen algunas personalidades que son más propensas a caer en la delincuencia sí o no y por qué claro que sí sí aunque cada quien decide lo que quiere ser porque aunque son menores de edad ya en la adolescencia la gente sabe por por dónde se va a ir enfocando y qué es lo malo que es lo bueno entonces hay ambiente tóxico hay ambiente dañino que un buen muchacho una buena muchacha que han tenido una formación adecuada puedan inclinarse por ser personas personas delictivas por ser personas que irrumpan con la los parámetros de la ley y ya aquí le llamaríamos delincuente porque porque se dejan conllevar de espacios donde hay drogas donde hay algún tipo de sustancia alucinógena aunque no sea exactamente un tipo de droga específico ya por aquí se dejan llevar se le sale de la mano la incomprensión de los padres con los adolescentes lo puede conllevar a que el muchacho se desespere se le salga de las manos se vaya de la casa y sea captado capturado por algún antisocial y este ofrecerle lo que quise él no sabe porque no conoce ese mundo y cuando viene a ver ya es tarde porque ya lo tiene conozco casos donde los padres son tan violentos que forman niños violentos estos niños crecen ya son adolescentes altamente violentos y no respetan a ninguna persona un adulto lo tutean y lo tratan y lo maltratan verbalmente como si fuera un muchacho de su edad wow entonces esto es grave es sumamente grave porque los jóvenes son el futuro de la sociedad son el futuro de la patria desde tu punto de vista que papel juega la educación en este sentido y si podemos decir que la violencia es igual a pobreza hasta cierto punto que opinas repite la pregunta desde tu punto de vista que papel juega la educación y si hay alguna algún factor relacionado a lo que es la pobreza claro que sí la educación es la base de todo porque cuando un niño es educado y adecuadamente y llevado en su desarrollo fisiológico y social adecuadamente de la mano de sus padres de su madre de su padre en un ambiente familiar sano lejos de la violencia lejos de lo que es excederse más la manipulación entonces ese niño sobresale ese niño un niño que a todo el mundo le da deseo de cargarlo de darle cariño de estar cerca de él porque es un niño que se que se le siente la educación que se le siente la formación y esos son los futuros grandes empresarios en estos tiempos y la persona de diferentes clases sociales que salen adelante sin embargo el otro punto que tú me que si desde tu punto de vista la pobreza que influye si totalmente porque hay diferente tipo de pobreza en estas circunstancias como cuáles son esos tipos de pobreza en estas circunstancias que estamos a la pobreza económica que cuando tú hablas de pobreza económica pero hay valores la pobreza no influye para que tu hijo sea un delincuente porque tuvo padres formados en valores en valores positivos hay una pobreza mental que aunque tú sea un hijo de una persona de una clase alta económicamente hablando o clase media si hay pobreza mental fácilmente ese será el delincuente más grande de la nación o sea que la pobreza mental es peor que la otra claro que sí porque una pobreza mental es una mente carente de formación de valores de límites y una mente carente de límites y de formación es un peligro a la sociedad porque tiende a caer fácilmente es vulnerables fácilmente te caen de presión fácilmente es manipulable y es muy líquido en ese sentido hablando pues de lo económico hablando de dinero las herencias cuál sería la relación con este tema pueden formar a un delincuente pueden hacer pues que una persona pues caiga en asuntos los delictivos que opinan jalsín ramos bueno a qué tipo de herencia tú te refieres ahí está mi amor a los chelitos al dinero bueno yo te voy a hablar de las dos de la biológica también bueno la herencia puede incurrir la herencia económica puede incurrir en que la una persona que tenga pocos valores morales o esté criado en bajos niveles de valores morales puede incurrir en que cometa algún acto delictivo quizá con un miembro de su familia podría ser ahora otro punto de herencia sería la herencia fisiológica o sea para influir en la delincuencia o sea los hijos de padres que son adictos tienden a ser más más prospenso a incurrir en delincuencia cuando sean adolescentes por qué por qué excelente son más propensos porque tú sabes que cuando hay uso de sustancias hay alteraciones entonces esas alteraciones se manifiesta en el organismo del padre y a su vez deposita un espermatozoide alterado entonces esos niños vienen con una dependencia o al uso de las drogas o al uso del alcohol del alcohol y o a cometer actos delictivos aunque su madre y la formación que le den sea muy buena puede ser no necesariamente que se incline hacia su padre biológico wow y cometa actos delictivos salga alcohólico o salga dependiente de algún tipo de sustancia alucinógena qué difícil qué papel juega ese material que reciben nuestros hijos sin una supervisión de nosotros bueno sin una supervisión de los redes sociales películas etcétera obviamente ese niño se vuelve adicto a diferentes cosas por ejemplo por ahí puede relacionarse con personas que no sean adecuadas para su edad y aprender cosas que no son aptas para su edad pero no obstante a eso el uso de las redes sociales para los niños y para los adolescentes que no está relacionado con la supervisión de los padres y con necesidades académicas puede desarrollarle una adicción y se vuelven adicto a las mismas y sentir las mismas características que siente una persona que usa sustancia alucinógena qué papel juega la empatía a la hora de nosotros hablar de un delincuente en el sentido de cuáles son esas personalidades que más se basan en este punto y que carecen de esto la empatía en qué tipo de personalidades desviadas es más propensa a carecer de empatía bueno, hay personas que están relacionadas con la personalidad súpicas ¿Por qué súpicas? estas personas son muy poco empáticas muy poco, casi nada y siempre están preocupados porque o lo están persiguiendo o están muy pendientes de ellos aunque no sea así tienden a alucinar por esta parte sin embargo, otro trastorno de personalidad puede ser empático puede entenderte tú lo puedes tratar y mejorar o no a decisión de ellos Harsin, hay muchos casos en los cuales pues son los padres los últimos que se dan cuenta pues que sus hijos están en acciones ilegales vamos a decir ¿puede haber algunas señales o algo que tú puedas compartir con nosotros para que los padres lo tomen en cuenta que están como esas alarmas rojas? pues sí, claro mira, lo primero es que el padre que le pasa así por alto es un padre que observa poco a sus hijos que conoce poco a sus hijos que pasa poco tiempo o poco tiempo de calidad porque no es necesario que duren ocho horas con ellos si laboran pero el tiempo que es de ellos déjaselo a ellos y compártelo obsérvalo hazte amiga de tus hijos de lo contrario difícilmente se den cuenta porque ellos tienden a manejarse muy bien delante de esos padres que aunque están presentes están y no lo están o sea, su cuerpo está ahí pero su mente está ausente de sus hijos puede observarse lo que es el iris de los ojos se le puede observar de vez en cuando porque en este si hay algún tipo de uso de sustancia este se puede poner un poquito más grande o puede observarse le un poco de ansiedad en la vista el color de los ojos eso es importante puede observarse le algunas señales en su cuerpo alguna marca sabemos que el usar tatuaje es una moda eso es parte de lo que es la transculturación sin embargo hay tatuajes que te dicen a ti alto observa está pasando algo entonces dependiendo del tatuaje que se haga tú puedes darte cuenta si es una moda o una identificación con algún tipo de bandas de pandilla o de pandilla de hecho hay algunos tatuajes que son tan simple y tan singular que tú crees que no tiene nada que ver con una pandilla y es una identificación de la misma entonces tener eso observar eso observar su carácter si ha cambiado si ha cambiado su conducta si que pasa con sus estudios o sea hay muchos indicadores que para un padre o una madre no darse cuenta que su hijo ha cambiado tiene que estar su mente ausente o en marte estar en marte en marte estar ausente de que su hijo está ahí un indicativo puede ser esos amigos que tienen esas personas que los rodean esas personas que me llevan a casa los amigos de tus hijos tú tienes que conocerlo tú tienes que convertirte en amiga de tu hijo y amiga de sus amigos para tú poder observar discretamente qué está pasando qué está pasando con ese amigo cuál es su intención o a través de él que está haciendo mi hijo o a través de mi hijo que está haciendo el amigo si le conviene o no si le lleva más de dos años o tres años no le conviene si le lleva menos de dos o tres años tampoco porque tú tú le haces énfasis a ese punto de la edad si tiene menos si tienes más porque cómo influye esto si influye debido a que si tiene más edad pero está dentro del parámetro él va a aprender va a crecer sanamente acorde con su edad pero si tiene menos entonces se va a atrasar si tiene si tiene cómo te digo si tu hijo le lleva más de tres años a la persona con la que él se rodea no le conviene tanto no estoy diciendo con eso que no deben de reunirse que no deben de compartir estamos hablando de fusionarse fusionarse como como amigos entonces en la en la formación y en la crianza de los hijos tienen que haber parámetros porque no es verdad que una niña de catorce años va a actuar y a pensar como una de dieciocho entonces si no van a actuar ni a pensar como una de dieciocho que hace relacionándose una niña de catorce de quince años con una de dieciocho de diecinueve años que hace relacionándose un adolescente de trece catorce años con uno de dieciocho de veinte años va a aprender cosas que no son para su edad entonces hay que llevar el control vemos muchos casos de padres apoyadores que si le dan una queja por ejemplo del colegio de la escuela dicen que no que su hijo no y hasta se rebelan pues en contra de los maestros de los vecinos de amigos de familiares que papel juega al sin ramos en este sentido a la hora de relacionarlo a lo que es la formación de un delincuente un padre apoyador bueno un padre apoyador primero hay que ver que está apoyando si es la razón o no es la razón de su hijo hay que ver hasta donde su hijo tiene razón para apoyarle y hay que ver hasta donde no la tiene hay que tener cuidado con los hijos mentirosos con el que habla mentira el que habla mentira esta es una característica muy peligrosa la mentira porque especialmente en el caso de los niños y los adolescentes que tienden a ser mentirosos eso es un indicador directo de sujetos que tienen conducta de robo wow cual 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 más indicadores tu puedes compartir con nosotros bueno esconder las cosas si hablar mentiras esconder las cosas alejarse de los padres maltratar los hermanos más pequeños entre otras pero pero siempre hay que irse antes de de hacer un diagnóstico irse al manual de psiquiatría o al manual de psicología de SM5 o de SM4 y verificar los indicadores porque no se rotula a un menor sin tener la edad y sin tener los parámetros adecuados aún haya un solo indicador si hay uno o dos indicadores eh relacionados con esto o delictivos se trabajan en consulta para mejorar sin rotular vivimos en un mundo en lo en el cual pues hay muchas personas que son sumamente materialistas el dinero primero el dinero es su dios puede esto de una forma u otra pues incidir en yo formar un hijo o una hija delincuente que opinas si claro cuando el dinero está por encima de todo por encima del cariño por encima de la persona se forman fácilmente desviados sociales porque desde muy pequeño el jovencito le coge tanto amor al dinero que comienza a inclinarse por él a buscarlo como sea a obligar a sus padres a que le den dinero a que se lo busquen o a que se lo busquen en fin claro que sí totalmente y aún así esto puede desarrollar trastornos de personalidad algún tipo de trastorno de personalidad por qué razón algunos hijos salen de una casa pues formados en valores pero luego como que caen y se convierten en ovejas sumamente negras esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta y una pregunta que pasa mucho muchos padres se dedican a sus hijos se dedican a darle a la sociedad un buen material en calidad de hijos pero dependiendo de los pasos en falso que le toquen a este y ser una persona muy joven tiende a equivocarse y a tomar el camino el camino erróneo sin embargo es importante saber que ese niño o ese adolescente ya tiene una base fuerte de qué debe de ser en la sociedad de quién debe de ser en la sociedad y si se trabaja o encuentra el apoyo ya sea de sus padres o de otra otra mano amiga en el transcurso del camino puede enderezarse porque ya él puede tomar la decisión de decir yo no quiero esto no fue para esto que me formaron yo no le voy a fallar a mi padre yo no me voy a fallar a mí mismo cometí un error y puedo enmendar desde tu punto de vista es casualidad o destino que nuestros hijos salgan buenos productivos personas de bien para la sociedad que te digo no es casualidad no es casualidad esto no es como jugué el loto y me lo saqué no es a la suerte no yo tengo que invertir en mis hijos para yo tener un producto de calidad un hijo como una matica tu le echa agua tu la cuida la cuida la cuida del sol no la maltrate pero que le de sol le echa agua la protege y le echa abono eso es un niño y cuando este es grande ya tu tienes un producto tu tienes un árbol fuerte que da buenos frutos tiene en tu hijo un adolescente o un adulto joven productivo y beneficioso a la sociedad y al sistema familiar entonces cuando esto pasa cuando hay muchachos buenos es porque hubieron padres comprometidos y entregados a ellos en la infancia en la adolescencia porque si tu no eres entregado a tus hijos en esta etapa la sociedad misma te lo arranca y lo destruye como lo destruye convirtiéndolo en guiñado por sociales que no sirven sin embargo cuando tu eres entregado y lo va encaminando lo va incursando dice por ahí no es por aquí entonces ese niño va a obtener buenos resultados de la vida y tu como padre la gratificación de que son formaste un buen ente social saliéndome un poquito del tema jalsi que papel juega pues el temor a dios que papel juega desde tu punto de vista la espiritualidad esas creencias pues a la hora de pues diríamos de evitar de que un hijo o una hija pues caiga en lo que sería la delincuencia bueno esto es sumamente interesante es sumamente importante lo primero es que nuestro país es un país creyente solamente como dominicanos somos creyentes uno en una religión otra en otra uno en una cosa y el otro en la otra somos creyentes cuando tu forma un niño yendo a la iglesia conociendo a dios sintiendo temor de dios es un niño que nunca se te va a desviar socialmente es un niño que lleva por adelantado por adelantado lleva la seguridad de tu tener un buen ente social o un buen profesional porque aquí los valores se fortalecen la unión familiar se fortalece la sanidad del sistema familiar se fortalece y se fortalece la crianza de los hijos y como decíamos hace poco esto no es por casualidad tu invierte en tus hijos si y cuando tu invierte en tus hijos para tener para tener buenos muchachos mas adelante tu estas invirtiendo en tu sistema familiar tu estas teniendo tus hijos con un padre ya sea su padre biologico o no pero hay una figura paterna hay hay una figura materna que los respeta y que el los sigue y cuando un muchacho teme de dios y teme de sus padres no está estamos hablando de miedo sino de respeto de respeto de respeto entonces no comete actos que no son adecuados el abandono al sin la herida del abandono puede llevar a una persona a convertirse en delincuente que opinas la herida del abandono es tan peligrosa porque el abandono se puede convertir en un fantasma en un muchacho en una muchacha que va desde que es pequeño hasta que es mayor de edad o adulto mayor si no es tratado a nivel profesional entonces si no es tratado a nivel profesional no lleva esa compañía de un psicólogo de un terapeuta ese abandono lo va a arropar va a ser va a crecer con tristeza con melancolía con depresión va a ser una persona depresiva y una persona depresiva que crece en este punto es vulnerable si está en edad escolar es vulnerable al bullying y al maltrato de los demás eh compañeros pero de no ser así es vulnerable a que otra persona lo capten y lo usen como ellos quieran lo cojan de mula o sencillamente algunos hombres que son abusadores si es hembra abuse de ella algunos sádicos o algunas mujeres sádicas abusen de los niños porque también se da el mismo el mismo porcentaje entre ser abusado el niño como la niña desde diferentes puntos inclusive desde violaciones entre otros desde el punto de vista de lo que es el sadismo relacionado a la mujer es muy común si es muy común eh una persona sádica tiende a eh aunque no se no se destapa así no se lee así pero es común aquí en nuestro país es común que el hombre maltrate su familia maltrate algunas digo algunas familias algunas sí pero se da mucho que maltrate a su esposa que maltrate a sus hijos y el sentirse bien es común que el hombre le deje la responsabilidad del hijo a la mujer y no no supla sus necesidades para que esta sufra o sencillamente llegó el hombre de la casa hay que dejarlo todo y prestarle atención si no la golpea la maltrata eh tuve la el conocimiento en esta semana de alguien que su esposa le revisó el celular y por eso le dio golpes la golpeó entonces porque tu golpea tu esposa y está correcto revisar el celular no es correcto no es correcto revisar el celular cada quien tiene derecho a su celular los celulares son privados una persona no tiene por qué revisársela a la otra pero en caso de que se dé como el que te estoy expresando expresando tampoco la solución es golpear a tu pareja porque ya entonces incurre en un acto de violencia intrafamiliar y de violencia física entonces hay que tener cuenta con quien yo me uno quien es mi esposo con quien yo estoy teniendo hijos esas conductas a relación a nivel general exactamente o relaciones de pareja a nivel general pero hay que tener cuenta que cuando hay noviazo una cosa y cuando formamos una familia es otra realmente esa persona merece que tu formes un hogar con ella y que tenga hijos que después esos hijos van a ser violentos porque el padre o la madre es altamente violenta entonces hay que tener mucho cuidado con eso que papel juega el lugar donde yo escribo a mi hijo las escuelas los colegios háblame sobre ese punto ese es un punto que da esta pena socialmente da pena porque hay muchos colegios buenos hay muchos colegios que no que son buenos pero tienen menos menos calidad en cuanto a la formación conductual de los niños y escuela pública también hay escuela pública de algunos sectores que la dinámica de esos sectores está por debajo en sentido de cómo se expresa el niño cómo se comporta el niño hay que tener mucho cuidado cuando yo venía del trabajo hace un rato me encuentro una niña que va a cruzar la calle una adolescente como de 12 años por ahí aproximadamente 12 a 13 años con un movimiento sexual donde viene una la hembra de allá para acá vienen varios varones a cruzar la calle y ella va a cruzar para allá era un cruce pues ella tenía movimientos sexuales pero dios mío se está acabando el mundo si juegos sexuales movimientos sexuales pero era para llamar la atención de los muchachos wow entonces tenía la venta pesada ella no creo muy bonita pero ahorita pero que no será coqueta una niña coquetita pero por su edad ese tipo de movimiento no deben de ser y lo que más pena me dio era que estaba uniformada wow todos estaban uniformados entonces hay que tener un poco de cuenta los psicólogos escolares tienen que observar en las escuelas y en los colegios la conducta de sus jóvenes la conducta de sus niños si es adecuada o no y por qué y cuando hay este tipo de movimiento como el que eh yo vi en el día de hoy el psicólogo de escolar debe de hacer una reunión con los alumnos de ese nivel y explicarle y hablarle de lo que está pasando y explicarle el por qué no se debe por qué va en contra de ellos entonces los psicólogos escolares tienen mucho trabajo en este sentido porque los planteles son grandes son muchos adolescentes los adolescentes son curiosos hay una parte que me inquieta y quiero aprovechar la oportunidad que tú estás aquí con nosotros para que nos explique esto desde tu experiencia de la psicología criminal observamos en muchos casos que los delincuentes jóvenes son muy muy crueles desde tu punto de vista hay pues menos empatía cuando son jóvenes bueno cuando son muy jóvenes son más atrevidos porque ellos no piensan no se programan y actúan por impulso y actúan por curiosidad entonces la curiosidad es muy natural en estas edades y por eso hacen cosas que después incluso se arrepienten más adelante una preguntita ¿por qué es tan difícil dejar una pandilla? bueno bueno me quiero salir de la pandilla déjame verme este vaso de agua porque la pregunta está fuerte Hansi me quiero salir de la pandilla quiero salir de ahí ¿por qué es tan difícil dejar una pandilla? bueno realmente eh es difícil dejar una pandilla lo ideal es no entrar eso es lo ideal cuando te propongan pertenecer a una di que no y yo lo que recomiendo en estos casos es decir no a tiempo porque cada cada una sigue sus ideales cada una tiene sus reglas y sus normas entonces cuando alguien se quiere salir salir de ellas entienden que le están traicionando entonces lo mejor es decir que no a tiempo cuando te invitan a pertenecer a ella o tú mismo por razones eh inapropiadas decide entrar piénsalo dos veces indiquen hemos hablado de un punto eh que consideraste el más determinante pues a la hora de incidir en lo que sería pues la formación de ese delincuente eh basado pues en lo que sería la sobreprotección pero ahora vámonos al otro lado de la moneda jalsing cuando hay desprotección despreocupación eh de los padres hacia los niños hacia los jóvenes esto pues lo puede llevar a ellos a esa vía eh de lo que sería pues la la delincuencia per se claro mucho más rápido sería mucho más más fácil el camino porque lo primero es que el muchacho se siente rechazado por el sistema familiar por el padre por la madre se siente abandonado y está buscando protección está buscando apoyo y lo encuentra aquí al encontrarlo aquí en un desviado social se refugia ellos le ofrecen lo que él quiere o entienden que quiere él se acomoda y prácticamente eh se pierde socialmente esta persona es bueno que se toque este punto porque hay muchos padres que inconscientemente son apoyadores pero no solo apoyadores también estos son personas que no protegen a sus hijos que son despreocupados todo está bien he visto madre cruzando la calle con el niño ha venido el niño atrás y ella adelante pero ya no mira para atrás a ver qué le está pasando a su hijo entonces se convierte esta desprotección es en negligencia y la negligencia cuando se se vuelve frecuente entonces se convierte en maltrato infantil hay niños que atan para bañarse es una situación todo eso es negligencia bañarlo peinarlo alimentarlo cuidarlo saber a qué hora duerme saber que cuando tú te acuestas su hijo tu hijo se acostó primero yo he tenido niños de siete años que ellos son que cierran la puerta de la casa porque mamá y papá están durmiendo entonces que tú puede esperar un caso así a futuro cuando mamá y papá se acuestan ellos tienen que saber que sus hijos están dentro que están durmiendo que están en sus habitaciones entonces la negligencia es sinónimo de maltrato infantil el maltrato infantil conlleva a que se le pase cuenta a los padres o a desviados sociales que la sociedad es quien le pasa cuenta bueno tú has tocado un punto muy interesante al inicio pues del programa hablaste de lo relacionado a lo que es la sobre protección y siempre pues escuchamos lo que sería pues el argot popular los abuelos algunos porque no quiero encasillar los temas ustedes me conocen que yo no soy una persona que encasillo las situaciones algunos abuelos son muy muy apoyadores de sus nietos en ese sentido esto puede de una forma u otra incidir en lo que sería pues la formación de un delincuente pero sé qué opinas eso depende si son abuelos que lo que le dan a sus nietos es la comprensión que papá y mamá le están negando y son protectores y hasta bonito porque el rol del abuelo es cuidar de sus nietos jugar con ellos y vivir esa etapa de nuevo que la vivió cuando su hijo era pequeño en la juventud volver a revivir eso ahora si son abuelos que están jugando baraja y que están en unas equinas y en un colmadón haciendo cosas que no son para niños entonces si le estarían haciendo daño a sus nietos pero de lo contrario no yo entiendo que abuelo está para cuidar mimar entender a sus nietos besarlo abrazarlo y jugar con ellos ayudarle con su tarea si pueden desde tu experiencia Halsing en lo relacionado a lo que es la psicología clínica y la psicología criminal es muy común este factor la delincuencia en la mujer y desde tu experiencia cuáles son esos actos eh fuera de ley o en contra de la ley que realizan eh más comúnmente las mujeres bueno las mujeres al igual que los hombres eh tienen prácticamente cometen los mismos actos prácticamente ahora bien ellas pasan más fácil desapercibidas pueden involucrarse más fácil en actos pero yo entiendo que tanto el hombre como la mujer es capaz de cometer la misma acción es un asunto de disposición hay un punto que es lo relacionado a la a la falta de respeto a las malas palabras eh que papel juega en este sentido en lo que sería pues lo relacionado a una formación de un delincuente este punto de que los padres pues a veces aprueben aplaudan o lo pasen desapercibido estas malas palabras bueno hay padres que cuando el pequeño dice una mala palabra le dice esa es la primera letra del abecedario entonces desde el pequeño estarían ahí reforzando un lenguaje inapropiado en los niños e independientemente de la palabra que sea ellos la asocian con que están aprendiendo a hablar y regularmente los pequeños son imitadores y cuando dicen esas malas palabras es porque ya los grandes se la han dicho a él o la han dicho delante de él por eso la aprueba desde el punto de vista de lo que sería la disfuncionalidad per seo o familias que no funcionan eh diríamos de manera sana verdad correcta eh qué papel juega en este sentido para lo que sería pues la formación de un delincuente per seo es fundamental porque regularmente los delincuentes cuando son violentos y lo tienden a asociar con palabras obscenas tienden a decir ciertas palabras ya sea en acto de violación en acto de robo o sencillamente no es sencillo pero delante de los dos que te estoy mencionando eh violencia verbal dentro de la casa o sea que aunque se entiende que es un hogar que funciona bien y eso pero cuando el hombre llega diciendo palabras descompuestas o inapropiadas entonces ya no está correcto he escuchado madres diciéndole palabras obscenas a sus hijos que tú te sorprendes entonces ya desde ahí comenzamos a malformar nuestros hijos porque el lenguaje es parte parte del ser de de la persona y parte de él como tu carta de presentación entonces cuando tú tienes un lenguaje inapropiado en público en la sociedad entonces así mis mitos van discriminando viene el discernimiento y cada quien busca su grupo sí al fin cuando tú no diste clase a nosotros de psicología criminal recuerdo como hoy que tú tocaste un temazo en esa ocasión nos hablaste del lenguaje corporal en este sentido vámonos a un mundo distante y es no de un lenguaje verbal sino de un lenguaje relacionado a los gestos de tralladera ya ustedes saben tran esa situación influye también en lo que sería la formación de un delincuente claro que sí el lenguaje corporal eso te dice todo y más cuando tú dices una palabra obscena relacionada con tu lenguaje corporal esto aquí te dice a ti de quién se trata se trata de una persona con una personalidad disfuncional o sea que tú todavía no conoces a alguien y cuando tú observas que tiene una conducta inapropiada especialmente un adolescente que es nuestro tema los niños y los adolescentes un adolescente que se altera de una manera con un lenguaje inapropiado y un lenguaje corporal también que le acompaña del tamaño de la palabra entonces tú dices bueno aquí hay muchos problemas aquí hay que buscar ayuda hay que llevar a ese muchacho o esa muchacha antes de que se vuelva un delictivo llevarlo a terapia entonces sí el lenguaje corporal dice mucho de la gente a veces no hay que decir palabras para tú a través del lenguaje corporal de una persona saber o que está pasando algo fuera de lo que debe ser o que sencillamente está alterada o tiene una alteración incorrecta donde el ambiente y el sistema donde se encuentra se altera solamente por la conducta del mismo jalsín desde tu experiencia de qué manera afecta la delincuencia juvenil a la sociedad a las familias y a ese joven o esa joven que está pues en esos caminos es una buena pregunta porque la delincuencia juvenil está ahí está en el sistema es algo que tú como joven decide si la toma o la deja porque la delincuencia es un mal social que tenemos pero en los jóvenes de acuerdo a la formación y al apoyo de sus padres y a la guía que le den moralmente a sus hijos entonces esto no van a elegir la delincuencia juvenil entonces si la eligen es porque ha pasado algo que no funcionó correctamente atrás o sea cuando éste era pequeño o durante su desarrollo que lo que él no ha mejorado no ha sanado y lo conlleva a buscar y los delincuentes o la misma delincuencia juvenil lo haga lo atrape de qué manera afecta ese joven totalmente porque una persona que pertenece a la delincuencia juvenil se convierte en un antisocial joven y se vuelve en contra de la ley de la sociedad y puede cometer hechos y caer preso hay cárceles para los jóvenes cárceles para los niños entonces si tú como pequeño comete un acto delictivo como pequeño tú pagas aunque sea a través de una reforma pero está pagando te está te están corrigiendo de una forma que nadie quiere que le toque porque ninguna madre quiere ver sus hijos presos en un reformatorio entonces hay que enseñarle a los hijos los dos caminos mira que hay dos caminos uno bueno y uno malo el bueno es tu derecho por la sociedad y el malo te tuerce y te lleva a la cárcel elige exacto escuchamos muchas letras sucias música que uno se espanta incluso formas de bailar también fuera de lugar y referentes artistas hay no por ahí referentes igual artistas en este sentido qué papel juega a la hora de nosotros hablar de la formación de un delincuente bueno mira cuando bailan música de calle esto es un género la música de calle es un género que así como cuando yo era pequeña los padres míos bailaban song yo en los años 80 bailaba merengue los hijos míos en los años eh 90 y algo bailaban salsa ahora en el 2023 los pequeños bailan eh la música de calle y hay diferentes género de música que cada época se identifica con él sin embargo hay estilos de música no todos no todos pero existen algunos que influyen directamente en la conducta negativa de un musazo hay música de calle que llevan mensajes muy bonitos pero hay otras que llevan a al joven al camino incorrecto porque al camino incorrecto porque lo incitan a hacer cosas que no deben de hacer porque no son buenos para su edad pero este estilo de música influye influye directamente en su cerebro y el muchacho se centra solamente en eso entonces ya que estamos llamando la atención de los jóvenes en formación y ya que estamos eh haciendo música para ellos escribiendo para ellos vamos a escribir música el género que sea todos los géneros pero que tengan un mensaje positivo para cada familia porque cada joven que escucha o baila esta música a veces tú te monta en un carro en los carros públicos y cuando tú no te puedes montar en ellos porque tienen una música llena de palabras obscenas increíbles y que molesta hasta el que está fuera del carro de tan alta entonces ya esta música se convierte en un ruido para la sociedad y en una molestia para la sociedad y eso es lo que están aprendiendo nuestros jóvenes eso es lo que yo voy a querer que mi hijo escuche no por lo tanto si hacen una música de de valor de calidad en valores todo el mundo va a querer que sus hijos la escuchen y que la baile no importa el género que sea ni no importa el tipo de baile porque total un baile es una danza desde tu punto de vista consideras tú que debemos de chequear eh que debemos supervisar que debemos de ver la habitación de nuestros hijos eh la mochila que se yo porque te digo porque muchas veces hay hijos que llevan a la casa una cadena objetos cosas que se saben que no son de la casa que como lo consiguió entonces hay padres que son como que ni le viene ni le va que opinas hay que revisar hay que observar hay que saber que mi hijo lleva a mi casa que sale de mi casa hay que hacerlo necesariamente y si lleva algo que no es de la casa hay que devolverlo y preguntarle de dónde de dónde salió porque así es que formamos en valores si yo le apoyo que me lleve algo ajeno hoy dentro de cinco años me va a llevar un policía pero es un policía para llevárselo al preso así mismo entonces tenemos que tener cuidado vamos ahora con la pregunta que vale el millón de dólares puede cambiar un delincuente qué opinas o se lo decide sí 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 mira resulta que hay algo y es el aprendizaje después que tú aprendes algo aunque sabemos que hay estilo de desaprender sí pero cuando tú aprendes algo ya te lo sabes ahora es difícil dejar de ser delincuente pero porque es difícil dejar de ser delincuentes al si ramos porque porque es difícil porque tú tienes que doblegar tu voluntad para para moldear de nuevo tu personalidad y cuando tú haces eso tú tienes que dar un paso atrás y mirar y verte que está actuando mal y que que esa no eres tú y que no es lo que debe ser y que tú mereces algo mejor para la sociedad y tu familia entonces esa ese sujeto debe de ir a terapia decidió cambiar y si se puede moldear si se puede enseñar a ser una buena persona sin embargo la conducta cambia un porcentaje cambia un 80% el otro 20 que es el conocimiento anterior está ahí ya tú sabes puede durar muchos años siendo una persona honorable pero tú no sabes el día que va a decidir volver a caer usar algo de ese de ese 20% que está guardado de años entonces lo ideal es evitarlo evitar caer evitar ese conocimiento los padres tienen un gran trabajo los profesionales de la conducta tienen un gran trabajo los maestros tienen un gran trabajo porque la educación es la base primordial de todo evitar caer eso es como la sustancia alucinógena evitar usarla la primera vez después porque después que tú la usaste la primera vez aunque no la vuelva a usar ya tú tienes el conocimiento y está el 20 ahí y ahí el 20 está ahí mira está ahí el 20 ahí está el 20 entonces nosotros trabajamos el 80 sí sí puede cambiar pero una decisión fuerte seria y saber que cuando tú trabajas con tu voluntad está trabajando tu personalidad al 5 cuando buscar ayuda buscar ayuda desde la primera desde el primer momento que tenemos la duda como padre de que de que algo anda mal y que el sistema familiar o mi hijo está mal al sin comparte con nosotros eh los servicios que ofrece es h ramo eh psicología clínica y empresarial gracias y ahí cerramos eh tiene el teléfono 829 458 7396 estamos ahí en la tiradente número 64 edificio alba tenemos ahora mismo el diplomado de psicología familiar tenemos ahora para el 18 de junio un taller muy interesante muy importante además de eso ofrecemos charlas consultas eh diplomado de diferentes menciones entre otros bueno de verdad muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre este mundo tan importante los relacionados a lo que es cómo se forma un delincuente